hola bienvenidas y bienvenidos a mi canal el día de hoy te vengo a mostrar el ácido hialurónico de la marca got molecule es una marca que yo tenía tiempo que la estaba buscando a ver si la podía conseguir y por fin la encontré donde lo compré en sally en sally beauty lo compré hay unas cosas que las encargue por línea y otras directamente en la tienda el día de hoy te vengo a platicar sobre el ácido hialurónico el ácido hialurónico es así tiene 30 mililitros viene su presentación muy bonita en su caja este como un poco rosa con la parte de abajo en diferentes tonalidades viene muy bonito los colores me gusta su presentación el ácido hialurónico se puede utilizar tanto de día como de noche es así viene con su tapa viene así en forma de gotero tiene un cartoncito lo jalas y lo destapas y lo sacas y es así me gustó su presentación porque viene en estas tonalidades como viene la caja rosa y alrededor estos colores que hacen que resalte y se vea bonito el envase es de vidrio tiene su gotero y este aquí contiene 30 mililitros es así es un tono claro el ácido hialurónico blanco tú ya sabes los beneficios del ácido hialurónico el ácido hialurónico es buenísimo para hidratar la piel te va a dar hidratación más no grasa a veces hay cosas que nos dejan la piel muy grasosa el ácido hialurónico te promete ayudar a la línea de expresión a esas arrugas a la piel deshidratada te le va a dar hidratación como si fuera agua no va a ser grasa al hidratar la piel no quiere decir que te va a quedar una piel grasosa brillosa este aceitosa te va a quedar una piel hidratada luminosa bonita este ácido hialurónico tiene muy buena cantidad viene bonita su presentación y más que nada tiene un precio muy accesible su precio es tan solo de 225 pesos me gustó su precio me gusta su presentación ahora voy a ver si me gusta o no me gusta los resultados que se sienten con él yo anteriormente he utilizado otros ácidos hialurónicos de otras marcas pero quería probar esta marca les vuelvo a repetir y por fin la pude comprar y compré varios productos de esta misma marca pero te voy a ir platicando de cada uno en diferentes vídeos para qué para que tú vayas conociendo cada uno de los que yo tengo porque la línea tiene muchos más productos todos todavía no se pueden conseguir poco a poco los están trayendo para poderlos comprar los que yo vaya adquiriendo los que ya tenga te voy a platicar sobre ellos primero que los compré y luego si me gustaron o no me gustaron valen la pena comprarlos o no valen la pena comprarlos a veces hay productos que son súper económicos y no dan buenos resultados como te he dicho en otros vídeos hay productos que son económicos y dan muy buenos resultados o al contrario son muy caros y no dan buenos resultados siempre tenemos que probar los productos de todas maneras te recuerdo que cada piel es diferente a mejor a ti te pueden gustar a la mejor a mí no o a la mejor a mí si me gustan a ti no porque porque cada tipo de piel reacciona distinto muchas personas que son de piel muy sensible y siempre dicen que este producto no me gustó que sentí un ardor que sentí esto y yo los he probado y yo no he sentido nada de eso por eso hay tantos productos tantas marcas distintas para diferentes problemas para diferentes tipos de piel a veces queremos comprar la marca que hemos escuchado queremos utilizarla y al final no nos gusta o al final nos encanta pues yo en otra ocasión te platicaré si este ácido hialurónico me gustó o no me gustó si vale la pena comprarlo o no vale la pena comprarlo te lo voy a mostrar viene su gotero es así presionas y sale su consistencia es un poquito espesa se siente espesa haces esto y no cae tan rápidamente si va cayendo un poco pero no como si fuera agua sino que un poco espesito aquí voy a hacer esto para ver qué es lo que pasa cómo se siente se absorbe queda grasoso o cómo queda se siente muy suavecita mi mano se siente este una absorción rápida se absorbe rápido y te fijas que no brilla nada nada de brillo que deja nada más se ve como luminosa mi mano me ha gustado la primera impresión ahora vamos a ver en mi rostro cómo se siente por qué porque en el rostro es distinto que en la mano yo a veces aplico las cosas en la mano para que ustedes vean tengan una idea pero luego les hago una reseña más específica hasta utilizando el producto dejando por un lado para que ustedes vean cómo lo aplico cómo se ve les cuento mi experiencia cómo lo sentí todo eso pero es en otra ocasión cuando les platicaré el día de hoy te vengo a mostrar que lo compré te platiqué cuánto me costó y me ha gustado la primera impresión porque no deja grasa siempre yo busco cosas que no sean grasosas porque mi tipo de piel es mixta y no me gusta que me ande brillando tanto el rostro mucho menos que se vea grasoso ni aceitoso siempre estoy evitando eso pues de todas maneras traigo brillos por ahí pero si no me cuidara pues tendría más brillos todavía de los que tengo platícame si tú ya lo conocías lo has utilizado te ha gustado qué beneficios han notado con él ayuda a esas arruguitas ayuda a las líneas de expresión ayuda para que tu piel se vea más bonita más hidratada qué beneficios han notado con este ácido hialurónico yo estoy contenta porque lo pude conseguir luego te voy a platicar de otros productos que también compré y voy a estarlos probando para dejarte mi experiencia y platicarte si vale la pena comprarlos o no vale la pena comprarlos pues muchísimas gracias por ver por estar aquí si es la primera vez que entras a ver uno de mis vídeos y mi contenido te ha gustado te invito a que te quedes te suscribas activen la campanita me regales tu edito arriba y nos vemos hasta la próxima y y